Hace no mucho, hace algunas semanas, la Intendenta Bettina Romero nos planteaba la necesidad de proyectar un espacio recreativo deportivo en la zona sur. Se trabajó, se hizo una mesa, nos sentamos con el arquitecto Angulo, con el ingeniero Casas, con gente de la Secretaría de Deportes y finalmente le empezamos a dar forma. Se determinó cuál es el terreno en el que se quiere trabajar o se intenta trabajar y empezamos a pensar y a proyectar una mesa participativa de vecinos. Realmente muy contenta porque a pesar de los inconvenientes por el paro de colectivo, la respuesta fue increíble. No son solamente vecinos de los Lapachos, de San Carlos de Limache, sino que también tenemos gente del otro lado, de la Avenida Excombatientes, de Barrio El Tribuno, que han venido acá porque les interesa. A esto se le suman, por supuesto, otras inquietudes que tienen. Trabajamos con la mesa, con la gente de participación ciudadana. Entonces estamos haciendo como un relevamiento de las necesidades principales, las más urgentes, las más necesarias y también, obviamente, consultándoles qué necesidades hay respecto de lo que sería un espacio deportivo, recreativo que estamos proyectando. Así que, bueno, en eso estamos trabajando y muy contenta de que podamos hacer esto hoy. Muy contenta con el compromiso de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.